esta opción es para que becache un poquito del funcionamiento del mapache lo voy a armar para que el artillero, primero te voy a hacer la explicación lo voy a artillar yo, yo lo voy a disparar primero y después lo haces tú entonces primero configuro los pilones no le voy a poner misiles aire a aire o si se le va a poner para que lo controle tú recuerda que al lado del armamento tiene un símbolo para poder cambiarlo entre el artillero o el conductor sale como un manubrio o si no un puntito, o sea una marca de objetivo ya entonces le vamos a poner abajo, mantenerlos los dos Gelfair K vamos a mantener y a la derecha le vamos a poner los tipos L ya lo dejamos todo para el artillero acuerde que siempre tienes que tener los permisos de ingeniero y la herramienta o si no, no voy a poder armar la costa entonces obligaste a que soy ingeniero por los partos, ¿no? no en realidad ¿no? no pero si necesito los permisos todavía no estamos, hay un vacío legal ahí en ese tema vale dirijémoslo así mejor, o si no será muy difícil que sacara el piloto de ataque si no pasa ingeniero entonces ponte piloto, vamos a hacerlo, voy a hacerlo yo para que lo esté grabando voy a encender el radar con control R y a mí abre el mapa voy a bajar un poquito la radio en el sector en los tampones nosotros tomamos la base en el sector del South Bunker alrededor de la marca color rojo que voy a poner como te decía, en el South Bunker tengo unos tanques, unas cosas que están ahí esperándome necesito que te detengas a una altura de unos cien metros a unos dos kilómetros a la línea que te marque ahí llegaste ahí y te detení haces un hover te acuerdas de lo que es un hover, ¿no es cierto? es un hover ¿cómo? lo tienes estático vale, después voy a pasar yo de piloto voy a hacer lo mismo contigo, ¿vale? despegarme entonces digo la F cambio los misiles ahí a la derecha arriba me va a decir el tipo L que tiene guía radar los Hellfire tienen dos tipos de guía radar y láser ¿ya? los L son guiados por radar tengo cuatro si aprieto la F de nuevo me va a parecer que el misil caiga desde la parte superior ya, le voy a la derecha y sale como una flechita hacia abajo ahí lo vas a ver tú y luego tengo los K que son guiados por láser ¿vale? vamos a ocuparlos por radar primero aquí me va a ser de la costa entonces necesito encender esta costa y paso con clic derecho a la cámara todavía no tengo nada en el radar así que estamos bien ya con el más y el menos obviamente me acerco me acerco a la cámara del partillero y con la N cambio del térmica la negativa y vuelvo a la cámara en blanco y negro ya cuando creo que nos estamos acercando al búnker sur si nos estamos acercando ya mantente ya hay algo que me marca el radar me aparece un puntito entonces aprieto la R y me lo marco es un tank que parece identifico mi bici T-72-1984 que está en movimiento que está en movimiento no pase a mover una vez que está marcada por la R me da el tono disparo y el fire fuera y lo marco retiro porque está en movimiento lo alcance parece que no está completamente negativo si está dañado ahora para rematarlo igual que con el A-10 voy a cambiar entre la a la M-230 que es la me traigo ahora está a 3 km así que no le voy a dar pero es similar una vez que esté cerca yo puedo con la T marco la distancia donde está el objetivo y me va a salir que está a 2 km y medio ya y ahí puedo disparar realmente como estoy tan lejos la precisión se me va a ir súper lejos ya no voy a llegar el día de mañana y cero precisión no es llega por acá pero la idea es ya ahora vamos a ir con el otro misil el tengo ahí un ETR este lo voy a hacer con lo Hellfire láser entonces con la F voy a pasar marcador láser primero lo paso hago clic izquierdo ya lo tengo marcado luego luego me voy al misil láser hice LG aprieto la R y una vez que lo tenga mano centrado tengo que disparar pero tengo que mantener el láser donde igual que con el A10 tengo que mantener el láser donde yo quiero que caiga y y ah y está y que hizo mucho a la I7 ya está Acércate donde estamos más en rango Cerca del objetivo, eso, de poquito Voy a cambiar a la metralladora y lo voy a romper Dejar en all Se apretó la T para que me diera el rango Ahora puedo quitarle el marcador y hacer lo que no lo voy a ocupar Voy a ver lo que trae ahora Si, acercate de nuevo, no hay trabajo No hay trabajo Se apretó Se apretó Lo que haces Tengo que mantener marcado con la T lo que sea necesario ya que se va actualizando la distancia. Se les duro. Y ahí se bajaron. En el Coop había un Black Hawk que le podía instalar a metralladora de este tipo, 230. Cualquier daño que no se guste. Ya, eso es todo. Entonces volvemos a la base. Voy a cambiar los vehículos. Y vamos a hacer lo mismo pero ahora lo vas a hacer tú. Entonces primero vamos a disparar uno con radar y después vamos a disparar uno con láser. Por lo tanto vamos, voy a cambiar los vehículos. Perfecto. Vamos a enviar tierra también. Ahí está. Listo. Lo mismo que había antes. Recuerde, para cambiar el rango del radar, con el control derecho más la tecla que está a la izquierda del Enter, Si es que es el radar que tenía en la derecha, se lo tenía a la izquierda, con el que está a la derecha de la P. Como el corchete izquierdo. Izquierda o derecha. Pero siempre con el control derecho. Y te va a ir cambiando el rango del radar. Buen año. Aterrizas dónde va uno en el puerto, pero hay que rearmar. No se si te pusiste herramientas. No sé si te pusiste herramientas. No, no llevo la escuta. Fernando. Ya. Ahora voy a ir piloto. Poniendo los controles, ya. Está arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver solo un poquito A darte un poquito de visa Ya, me hubieras en el radar ya Bueno, lo tengo a 6 kilómetros Dale, vamos a acercar un poco Aquí tengo el radar a 8 kilómetros A 3 kilómetros es una buena maquinada para que las tengas en visión Vale, a las 5 kilómetros y medio Yo disparé a 2 kilómetros y medio A las 5 kilómetros A las 5 kilómetros Vamos a acercar un poquito Miren los problemas cuando son antiaéreos, hay que mantenerse alejado, ahí lo tengo en el enredado. Deja ir frenando. Deja mantenerlo, joder. Dale, damos, cuando queráis. Entrando. Baje, falle. Impacto. Sigue operativo. ¿Estamos operativo? Sí, sigue. Dale, dale a los tantos. Baje, falle. Ahí explotó. Ahí explotó. Paso a la calibre. No, pero estamos muy fuera de rango, acuérdate que estamos muy lejos. Digo, lo siento activo. ¿Con láser, cierto, al segundo? Sí, el que está estático, dale con láser. ¿Aplotó? Sí, explotó. Sí, explotó. ¿Ya? Sí, explotó, ya. Si quiero infantería, no me voy a acercar para que le disco la M230. Queda infantería. Vamos. Vamos por allá entonces. Quito el marcador y le pongo la calibre. ponlo en el máximo en automática vale en all en all 2 km creo que estaba en rango ya disparo me murió uno que era otro se escondió uno ahí lo veo ahí murió perfecto bueno no queda mal ahora ya sabes como ocupar un mapa un mapache un mapache la idea es que tu puedas hacerlo tu mismo ya sabes armar un un a10 el armado del apache es exactamente lo mismo es lo mismo cierto? es lo mismo en este caso tu tienes misiles tipo hellfire que son los misiles que carga este tipo helicóptero aparte de los hot que son otro tipo de misiles ah vale pero por lo más general voy a ocupar los 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 hellfire recuerde tenis que ir por radar y por láser y por láser ya eso respira aquí y y y y y y y